que me invitaron a comer por mi cumpleaños mi jenny y su familia y aquí está chula mi jenny y aquí venimos al remate o al suami aquí estamos y luego les sigo transmitiendo también es cumpleaños de juniors aquí estamos está magui juliana y a ver qué vamos a comer ahorita bueno ni tan temprano ya van a ser 11 y media ahí viene el otro cumpleaños juniors 13 me lo llevo como por 30 años a juniors pero aquí estamos jay jay y luego les sigo transmitiendo en un ratito más y estamos en la entrada y la entrada segunda semana que venimos al remate y se ve aquí el ambiente y luego les sigo transmitiendo como como me están diciendo me están diciendo güerito o abuelito 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 me está diciendo abuelito aquí estamos un poco tranquilo el remate porque está lloviendo esto es la chiquitita no pásale hay chiquitita pero dónde que es esta chiquitita aquí está empapada otra vez otra semana más vendiendo sus plantas y está como les digo está un poco tranquilo aquí en la pulga remate suami porque está nublado y estuvo lloviendo en la mañana por eso ahorita mírenlos aquí a los cocineros que están platicando porque no están ocupados por eso están platicando tú sabes que es un lodo un lodo un lodo 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 de lodo cuando se la tierra no un pájado bebe un qué un pájado bebe jajaja un lodo ese es uno que no puede producir la R tú sabes que es un lodo un pájado bebe un pájado bebe o sea alguien que no puede decir la R aquí es la quesadilla gigante eso aquí nos esperamos hay guaraches, pollo asado, menudo, birria aquí es la quesadilla gigante donde su hambre se va al instante exactamente aquí está el restaurante si quieren que se va al instante aquí también está el restaurante por la 20 buena rima ahí están los platillos ahí están los platillos las quesadillas gigantes todo bien bueno y elegante ándale todo que termina en ante pase de caminante pásale caminante eso, aquí está el pollo todo bien rico, pase de elegante galaxies feliz 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 ahora feliz lement eso no tuvo Fanny feliz feliz y Junior tambien pues como oyeron nos acabaron de cantar a Junior y a mi y ya estamos esperando la comida esta Margarita con su menudo y vamos con su pesadilla Maggi tambien pidió menudo torta, torta para los demas Juliana creo que es un sope y yo una torta y gracias por la invitación pues ya nos estamos despidiendo de aquí de remate este es mi regalo este es mi regalo miren y ahi esta y aqui me esta felicitando a mi hermana Griselda que esta ay saludos que paso? si ya miramos gracias gracias muchas gracias hay en chile? Sí, gracias. Pues ya hablamos de salida. Así se mira. Pues aquí seguimos en el remate. Junior quiere unas botas. Mamá, Junior quiere unas botas. Venimos a comprar carne para el cumpleaños de mi papá. A ver, buscar su negrado. Se lo vamos a festejar hoy. Que es su mero día. 49 años. Y se mira como de... 49 años. 19. Me veo de 79. Voy. Y ahorita, ¿qué más vamos a comprar? ¿Pan? Vamos a comprar pan para hacer un café o canela o un chocolatito. Chocolatita. Porque afuera está lloviendo. Y no le estoy diciéndoles. Digo, no le estoy presumiendo. Le estoy diciéndoles. Así es. Oh, sorry. Vamos a agarrar dulces. ¿Qué es eso? No voy. Para que mi papá los aviente después del pastel. Están preparando mi cumpleaños. Aquí, Leslie y Mago. Aquí están. Solo. Preparando todo. Esta es la carne a todo vapor. Y la salsa verde. Tiene Leslie con las sillas. Voy a poner la mesa. La mesa de la cena. Para la cena. De cumpleaños. Ni cumpleaños. Día hasta el huerto. Ya empezó la música. Nada más de pensarlo. Y pues vamos a ver a ver quién viene. Está lloviendo mucho allá afuera. Mucha lluvia. Feliz. Feliz. Ahí está la cantante. Ahí está la cantante. Cuando el amor se acaba. Eso, Leslie. Eso. Cántale duro. Ahí quedó. Ahí quedó. Va a empezar el karaoke. Por lo que haces y que les duele. Por lo que dices y lo que tienes. No es que lo quieran. No es que no quieren que tú lo tengas. Eso. Ahí está de parte de Freddy. Del hijo y hermano Freddy. Y una música. Y para Junior es... ¿Qué? 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 Llegaron más invitados. Aquí están. Más invitados. ¿Qué? ¿Qué? Diciéndome feliz cumpleaños. Ahí están los camaradas del barrio. Aquí siguen los invitados. Medios cansados. Chris. Cristal. Está pensando Cristal. Está pensando con la bala. ¿Qué? ¿Qué? Aquí seguimos en la pachanga. Viene la madrina del pastel. La madrina del pastel. La madrina del pastel. Martín, ¿velas? ¿Vamos a empezar una? ¿Vamos a empezar una veladora? 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 ¡Guau! ¿Qué? Saca el bici porque ya des ibezgado. Vete un punto de la trivia. ¿T gusta? ¿Quieres un gato de pastel? Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores ¡Salud y amor! ¡Llévesela, que ande grabando con ustedes! ¡Para que piensen que es otro! ¡Ven, sí, para decoradora! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, vó! Caríos canta la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana! ¡Bernad de ti, Kevin! ¡Bernad de ti, Kevin! ¡Bernad de ti, Kevin! ¡Bernad de ti! ¡Hey! ¡Pero ya no me quedo mirando lo que cantan porque yo estaba viendo mamáse con mi mamá! ¡Hola de tacos in the morning! ¡Tacos en the morning! ¡Punto y aparte! ¡Oh! ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? No sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.